Para nosotros era vital este partido, lo habíamos conversado y me parece que se hicieron las cosas bastante bien y es lo que el equipo me parece que tiene que tratar de mostrar en lo que resta del torneo. Yo creo que si mantenemos ese nivel sobre la actitud, sobre lo corrido, sobre el desgaste vamos a tener más chances de poder resolver los partidos a favor. Cuando hemos dejado de hacer cosas, cuando nosotros los jugadores hemos sobrado por ahí no el partido ni al rival, sino alguna jugada o pensar que el compañero va a resolver es cuando siempre se nos han complicado los partidos. Luego del bajón que de repente era lógico en cualquier equipo de fútbol ahora viene la meseta, ¿no? Llegar a la meseta de nuevo. Sí, sí. Yo más que bajón, yo no creo que haya sido un bajón, sino es simplemente eso. O sea, el fútbol al final, en un torneo tan difícil como el nuestro, es cuestión de detalles. Es cuestión de detalles y un equipo como nosotros, que nosotros sabemos, sabíamos antes y lo sabemos hoy, que no nos sobraba nada, que éramos un buen equipo colectivamente cuando todos dejábamos en el día a día, dábamos todo en el entrenamiento y después en los partidos, sabíamos que éramos un equipo fuerte, pero también sabíamos de nuestras limitaciones. Entonces, por momentos se nos ha hecho complicado lidiar con los egos, ¿no? Con nuestros mismos egos. Entonces, eso ha hecho por ahí que nosotros ahora perdamos partidos y pues miremos la tabla quizás desde ya de otra posición, ¿no? Pero igual, o sea, son situaciones que pasan, son situaciones que suceden, no solo aquí, en todos lados, pero con la misma mentalidad. Igual, la verdad, para mí hoy, seguimos dependiendo de nosotros. Así que si nosotros, como te digo, seguimos con la inercia del último partido y tratar de tener esa actitud, yo creo que va a ser más fácil poder conseguir los resultados positivos en los partidos restantes, ¿no? O sea, el tema es cuando dejamos de correr y dejamos de hacer cosas. ¿Esa consigna ya está bien entendida por el grupo? ¿Tú lo sientes así? Sí, yo creo que sí, esperemos que sí, porque tú sabes, o sea, hay que tener una, todos una misma mentalidad, un mismo criterio, una misma intención y así nos vamos a terminar de ser fuertes. Lo que al final, yo creo, en todo el año no pudimos obtener fue eso, o sea, una misma mentalidad en todo, ¿no? En todo el grupo. Eso, básicamente. Pero son cosas normales también, o sea, porque cada uno de repente tiene su forma de pensar y su forma de hacer las cosas y con el tiempo uno se va adaptando desde lo que quiera el técnico a después lo que individualmente uno pretende como jugador, como objetivo dentro del club, el respeto y todo eso, o sea, pero es con tiempo. De repente, al final, yo, no sé, por ahí se pueden hablar muchas cosas, pero yo creo que Melgar como institución ha dado un paso bastante importante este año. Nosotros vamos a pelear el título, estoy seguro, hasta el final. Creo que lo podemos conseguir, espero que sí sea, pero el paso importante que ha dado el club no se puede perder este año, ¿no? Y que el próximo año ya otra vez vuelva las improvisaciones, las... O sea, se trata de esto, ¿no? De hacer instituciones fuertes que puedan pelear, que puedan luchar. Y en algún momento se podrá considerar objetivos, en otros no, pero definitivamente ustedes lo han visto casi todo el año. Es distinto venir a entrevistar y venir a... O de última comentar sobre tu equipo. Aunque pierda la punta, aunque esté hoy, de repente, no en la punta como todos deseamos, pero es distinto venir a cada día sabiendo que tu equipo está peleando, ha peleado todo el año arriba, a que tu equipo esté... Que sepas que hay desorden, que sepas que hay un problema, que hay otro, que pelee abajo, que la gente no va a la cancha, o sea... Entonces, de eso se trata, ¿no? De tratar de meter gente en el fútbol, de gente que quiera hacer que progrese el fútbol, que hacer instituciones fuertes, este... Qué sé yo, no sé. Todas las pocas cosas que se ve hoy en Melgar, pero seguir reforzándolas y que cada vez sea mejor, ¿no? ¿Te ves definiendo el título nacional de... Bueno, de clausura con el lenza, acá en Arequipo? Sí, de hecho que sí. Lo pienso, lo sueño, lo imagino y lo tengo en la cabeza constantemente, ¿no? Día a día. Creo que ese es el escenario que tiene mayor posibilidad, ¿no? Pero, como te digo, hoy es de pensar en partido a partido y de crear desgaste, ¿no? De crear el desgaste que tuvimos el fin de semana, no hay otra forma. ¿Aurich? Un equipo de respeto, como todos, pero está de más ya decir hoy que depende, o sea, el rival va a depender y va a jugar de acuerdo como nosotros estemos. O sea, es tan buena tarde. Es la realidad. Como es normal, ¿no? ¿Puede ganar mayor posibilidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos toda la chance de ganar. Y si hacemos las cosas mal, o dejamos de hacer cosas, o nos sobramos, o cualquier cosa, tenemos toda la chance también de perder. Entonces ya, de verdad, hoy está en cuestión de los jugadores, ¿no? Hoy está en cuestión del grupo y de lo que deseamos, ¿no? O sea, ya no hay a dónde, a qué costado mirar, pues, ¿no? Ahora es ya mirar a nosotros mismos y ya nosotros, este, solamente tomar lo que en verdad supuestamente deseamos, ¿no? Y solo ir a tomarlo, nada más. O sea, ya no hay a tomarlo, nada más.